¡Suscríbete al canal! 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 cali y lo rebasas entonces yo creo que por ahí viene ese problema también hay que decirlo Atlético Morelia este último partido la verdad es que se salvó la verdad es que sufrió de más y por ahí bueno Marco para no dejar de seguir siendo punzantes con el club que demonios hace jugando Arana y por qué quitaron el rifle no incide en el marcador tengo mis dudas no incide en el marcador pero afecta en el funcionamiento del equipo y lo explico por qué porque tú no puedes irte tan tranquilamente al ataque sabiendo que cualquier disparo es un peligro inminente de gol ¿para ti pudo hacer más en el gol? ¿Aarana? claro que sí ¿el Chadón Enríquez? salta desde donde está, ni siquiera recorre como nunca lo hace y luego en el disparo de larga distancia me parece que fue Nery Cardoso escupe la pelota pega en el poste y se sale entonces ahí fue un microinfarto ¿no? para toda la familia el problema el problema ya lo hemos dicho mucho y hasta el cansancio no sabe leer el juego Marco no sabe leer el portero Arana el juego y se nota que cuando está Arana los compañeros los rivales se preocupan más por defender que por atacar bueno pues vamos a empezar a analizar vámonos por partes tenemos el partido del Correcaminos que la jornada anterior perdió con Tepatitlán uno por cero ¿por qué tiene relevancia este partido? porque significó la última parada en la etapa de Roberto Hernández el comandante en el conjunto naranja de Ciudad Victoria una parada que había arrancado bastante bien con velocidad con goles con promesa de buen fútbol al arranque de este torneo donde ligaron dos triunfos y un empate en las primeras tres jornadas y donde todo era optimismo toda vez que llegaron algunos refuerzos y que el funcionamiento parecía mejorar sin embargo avanzaron los partidos y llegaron empates llegaron derrotas y nunca más empezó o mejor dicho nunca más regresó un triunfo la paciencia se agotó para la dirigencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y terminaron por darle las gracias a Roberto Hernández con un comunicado que fue bastante claro por no cumplir los objetivos trazados en lo deportivo para este torneo si se le fue hundiendo el barco y yo creo que lo peor de toda esta situación fue lo que el propio Roberto Hernández dijo él solito se puso la meta muy alta él solito dijo que iba para campeón el equipo y bueno después de nueve jornadas el equipo está entre los últimos lugares igual que el torneo pasado entonces por lo tanto ahí está la situación es más que nada evidente que se acabó el apoyo se acabó el hartazgo se acabó el argumento y el discurso al ver que el equipo no funcionaba en la cancha y pues ni hablar ni hablar porque hoy comentaba el señor lo aporta algo interesante en el programa vespertino que tenemos dice estamos solamente a tres puntos o mejor dicho Correcaminos está solamente a tres puntos del octavo lugar sin embargo bienvenidos a la triple cartelera no es la distancia en cuanto a puntos sino el funcionamiento que no ha sido para nada óptimo el funcionamiento que no se le ve por donde el funcionamiento que está limitado que no tiene avance es una cuestión de tema futbolístico de lo que este equipo refleja en la cancha lo que termina por determinar la salida de Roberto Hernández más allá de que todavía tengan posibilidad matemática para recomponer si yo creo que Roberto Hernández no sé si es este el cansancio mental que ya producía este equipo de Correcaminos creo que se intentó hacer lo que se podía luego de un creo que también tiene que ver un bajón anímico por parte del equipo por como venían haciendo las cosas hace dos torneos cuando se suspendió esta situación hace un año iban marchando bien eran cuartos generales que también digo había dos equipos pero estaban jugando de una manera distinta a lo que se hacía a lo que se hace ahora más bien y bueno al perder la oportunidad de ascender yo creo que es una situación complicada para estos jugadores el saber que muchos fueron dados de baja porque ya no cumplían con la edad entonces hay un mundo de situaciones que perjudicaron creo que el proceso de Roberto Hernández y extraño a final de cuentas que en una liga de expansión que te da muchas oportunidades y muchas facilidades como técnico también hay que recalcarlo es raro ver en esta liga de expansión que cesen a un equipo por malos resultados ¿por qué? porque no perdón un técnico por malos resultados es el primero del torneo ¿por qué? porque pues no te estás jugando nada pero también sabes o sea ¿cómo estaría la situación al interior para que se animaran a tomar esa decisión? porque encima te cuesta una plata ¿eh? sí ¿para qué me gasto en este el dinero en finiquitarte ¿no? darte tu finiquito y sabes qué pues no mejor me espero a que termine tu contrato y se acabó pero es que también te voy a decir a lo mejor también llegaron a un acuerdo ¿no? Roberto Hernández dijo bueno hasta aquí ya no puedo me hago un lado y también se vale renunciar ¿no? también se vale pero eso ya es especulación mira aquí el problema real es que el equipo no mejoró a lo largo de estos dos torneos empezó bien y terminó siendo el mismo equipo del año pasado del torneo pasado yo creo que va más por ese lado de que no hubo un cambio radical que pudiera sustentar la participación de Roberto con el equipo y lo que mencionabas todos los equipos los 16 equipos pasaron por lo mismo los 16 equipos pasaron por esta situación les quitaron jugadores renovaron plantillas tuvieron que meter más jugadores menores de edad menores de 23 años entonces el trabajo era para todos pero si hay un común denominador ¿qué pasó con Alebrijes? ¿qué pasó? pero ve a Alebrijes ahora Alebrijes no está ya en último lugar como el torneo pasado está en octavo lugar pero no es un protagonista no no pero no es ese Alebrijes que veíamos hace un año pero hay mejoría al final Roberto no este Correcaminos está mejor que el Correcaminos de la temporada pasada no tienen prácticamente los mismos puntos al mismo tiempo se hizo una crisis muy larga el mes y medio sin ganar entonces bueno pero ¿qué pasó? ¿qué pasó con Alebrijes? ¿qué pasó con Leones Negros también? No Leones Negros es otro que ahí sí no entiendo por qué sigue el vikingo dávalos ahí sí ya es una cuestión a lo mejor económica o de no pero incluso económica porque algún profe debes de tener ahí abajo con nuevas ideas pero aparte te voy a decir una cosa Leones no juega mal nada más no termina los partidos de concretar empató con Cimarrones o sea también hay que verlo por ese lado insisto Correcaminos y UDG que son los dos que estamos hablando son los últimos dos de la tabla 8 y 9 puntos ahí está el tema de Correcaminos estrenará técnico por cierto esta jornada con Ibert Ruiz este exfutbolista que recién concluyó su carrera el semestre anterior precisamente era parte del plantel de Correcaminos ustedes lo recordarán porque jugó en Monarcas Morelia por ahí de entre 2013 a 2016 aproximadamente en esta etapa oscura donde Pablo hoy era el presidente del equipo donde desfilaron cualquier cantidad de técnicos Comiso el profe Cruz Alfredo Tena en fin ahí estaba Ibert Ruiz jugó varios partidos con Monarcas Morelia después se fue a Pumas estuvo un rato en León y bueno ahora él será el sucesor de Roberto Hernández en lo que resta de este torneo donde todavía está al alcance el tema del repechaje por estas bondades o esta mediocridad como ustedes lo quieran ver del formato de competencia con dos o tres triunfos consecutivos Correcaminos se mete entonces no hay ningún problema no, acá si de repente decíamos que la liguilla pues era la oportunidad de los mediocres pues acá prácticamente se juegan dos torneos o sea exactamente del doce en adelante ya están jugando o sea bueno pues ahí está Ibert Ruiz que seguramente será un técnico económico recién terminó del curso del Endic ¿no es cierto? tiene muy poco como técnico y tiene treinta y dos treinta y tres años no tiene más un regalo salir e inmediatamente pues un poco compensar ¿no? lo que seguramente tuvieron que desprender para él era jugador el torneo pasado de Correcaminos así es entonces bueno rara decisión teniendo una baraja ahora amplia de entrenadores que están aquí en México no sé cuál fue fue el motivo pero vamos a dar el beneficio de la duda la verdad es que no podemos hablar más allá de lo que pueda mostrarnos Ibert Ruiz si le va a cambiar la cara al equipo si van a seguir jugando igual si le van a creer si no sabemos bueno nos quedamos con otro equipo tamaulipeco y es que el conjunto de Tampico Madero le quitó el invicto a Celaya allá en el estadio Tamaulipas en partido celebrado el jueves pasado un gol por cero golecito de Tony López que golecito un golazo ya lo vamos a ver más adelante fue suficiente con eso para arrebatarle la calidad de invicto al Celaya en un resultado que a mí no me sorprende porque Tampico venía elevando su nivel incluso cuando estuvo mal en cuanto a resultados no estuvo mal futbolísticamente en funcionamiento entonces ahora lo han empezado a acompañar los resultados ya lleva tres sin perder dos de ellos fueron triunfos y metiéndose de nuevo entre los que pueden pelear por el campeonato el equipo campeón que no hay que darlo por vencido no hay que darlo por superado en ningún momento del torneo y este partido me parece que pudo haber sido para cualquiera porque también Celaya tuvo las suyas fue un juego con opciones en ambos lados y al final el que aprovechó la que tuvo fue Tampico ocho goles a favor cinco en contra es lo que tiene y registra Tampico Madero que con eso le está alcanzando para estar en el octavo lugar y lo mismo para Celaya que también tiene cinco goles en contra los dos equipos menos goleados del torneo se enfrentaron fue muy bueno insisto han encontrado en Giovanni Hernández la válvula de escape que necesitaba el equipo que bien le cayó este jugador que llegó tarde en el torneo llegó tarde en el torneo no pudo venir incluso jugar aquí a Morel el siguiente partido es cuando aparece pero la verdad es que le ha dado un giro distinto faltaba esta parte evolutiva del equipo en la parte ofensiva que era lo que estaba necesitando y bueno que frena atrás ha estado también parando muy bien el michoacano no es michoacano jugó acá un rato jugó aquí pero él es de Cuernavaca Cuernavaca-Morelos aunque acá se hizo fuerte con el Atlético Valladolid creció mucho ahora la situación de Tampico no sé si comienza a llegar su mejor fútbol en la parte más importante de de este torneo ¿no? prácticamente ya rebasamos la mitad de pues del torneo vamos en la fecha diez a seis jornadas por jugarse cinco bueno con estas seis cinco algunos este pues no han jugado este esta 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 jornada pero recordar que el cierre de Tampico fue similar a me refiero al cierre del torneo fue similar a lo que está haciendo en este momento bueno pues ahí está el tema de Tampico Madero que por supuesto va a continuar pensando más arriba en la tabla ahora ya tiene la confianza de trabajar más tranquilo en la semana y ahí está el gol mira seguramente veremos todavía una mejor versión de este equipo conforme vayan avanzando las jornadas y de Celaya bueno a demostrar esta semana si esto fue un simple una mala noche nada más o si es un equipo que viene a la baja porque ojalá de Celaya que después de venir a ganar la Morelia acumuló empates y ahora una derrota pero ya no ha vuelto a ganar no pero aún así aún así no Celaya va a estar en la parte alta de la tabla si no es que en el primero el segundo lugar no le veo otro lugar ahorita el Celaya son rachas acuérdate que son rachas y aquí no importa cómo llegues al medio torneo importa cómo cierras y Tampico otra vez está empezando ya estamos entrando al cierre Tampico otra vez ya está tomando lo que pasó el torneo pasado que bien dice Sergi y no te extrañe que Tampico otra vez vuelva a caer entre los cinco primeros y buscar el bicampeonato bueno vamos a analizar al Atlético Morelia ahora un empate muy condicionado por la expulsión de Eduardo Pérez en el primer tiempo una tontería a la que comete el jugador que después acepta públicamente en redes sociales que se equivoca pierde la cabeza muy fácilmente sin demostrar inteligencia emocional a la primera provocación con ese intento de pelotazo o pelotazo leve sobre el rostro de Mario Trejo es una agresión es una estupidez es una tontería es una tontería y hay ruinas y yo no me imagino la impotencia de Baliño de decir caray o sea vamos o estamos tratando de reencontrar esa identidad futbolística que tuvimos en las primeras jornadas no tienes que imaginártela en el momento de que expulsan a Eduardo Pérez ahí se ve la bronca no de Baliño luego lo detiene y le pide que se vaya te desarman una semana de trabajo por una tontería que a final de cuentas no fue en una jugada no fue que te barriste mal que llegaste tarde que te haya hecho algo algo que sea dentro del trámite del partido doble amarilla que te haya dejado la pierna el jugador exacto fue por una agresión de no estar concentrado en el partido aparte fue media cancha no sé si refleje algo de impotencia de la situación también de que ellos saben que no están haciendo las cosas bien a pesar de ser líderes generales ojo se da interés es que bueno es que el líder liderato general está barato te puedes saber barato exactamente puede ser muy sencillo y va más allá hay que darle su mérito a ver es que vamos por partes hay que desglosarlo es que realmente la liga es pobre cuanto a nivel es que bueno el plantel que tiene Morelia con la nómina con la nómina que tiene y el plantel porque hay jugadores de muy buena calidad le va a alcanzar para ganar 3 de 5 casi siempre y eso lo va a mantener en los primeros lugares por eso pero es que lo acabas de dar en el clavo hay que irnos con calma el torneo es mediocre sería una bestialidad que Morelia no estuviera por lo menos en los 4 primeros lugares por la nómina en los jugadores lo que tú quieras y la forma de juego habrá que verlo pero otra vez es regresar a lo mismo porque experimentas porque de pronto haces cambios innecesarios se puede entender el cambio para cubrir a William Mejía que es uno de tus mejores jugadores en el torneo desde el año pasado pero esa parte se entiende porque fue por una lesión porque hacer cambios innecesarios en el plantel cuando las cosas están medianamente funcionando bien te refieres a Arana me refiero a Arana me refiero de pronto también el no darle el puesto titular de pronto a Zúñiga no, a Zúñiga no se lo ha ganado pero entonces ahora tendrá que demostrar seguramente va a jugar tendrá 90 minutos tendrá que partir mañana como titular frente a Mineros tras la ausencia de Pérez tendrá 90 minutos para demostrar porque en algún momento estuvo en primera división es que eso voy de pronto Edu Pérez pasó más de cuántos meses desde octubre hasta pero ya habíamos hablado lo de Pérez por eso pero de pronto es esta parte el equipo siempre aportó a pesar de la ausencia de gol en este torneo en particular y Zúñiga también ha aportado ha jugado escasos minutos y ya lleva dos goles ya te rescató un punto ¿no? y aparte con un buen remate con una intensidad de querer estar ahí vaya de hecho llevan el mismo número de goles ¿no? exactamente llevan el mismo número de goles aunque ese análisis es muy superficial pero es que son delanteros ¿qué más quieres pedir? de repente si tú haces un análisis de repente si tú haces tú haces el análisis pero de repente si haces ese análisis muchos no te lo van a hacer válido muchos te van a decir los números hablan por sí mismos ¿qué pasaba con un chícharo? por ejemplo muchos lo criticaban pero decías es que ve sus números para mí Zúñiga está para jugar de poste y y al jugar Zúñiga de poste tendría que cambiar un poquito el sistema táctico no le va a Zúñiga la capacidad de asociarse afuera del área a lo mejor no pero eso es lo que hiciste el año pasado ¿en qué cambiaría? Gustavo Ramírez tenía más movilidad sí pero tienes a Diego Jiménez que ha estado haciendo una función distinta seguramente es lo que va a intentar mañana aquí había una situación Gustavo Ramírez en algún momento se volvió el que hacía el trabajo sucio Gustavo Ramírez y el que de repente también esperaba un poco más la jugada o la comunión pues era Eduardo Pérez y hubo un momento en el torneo en que la situación se invirtió por cuestión de lesiones que llegaron y por sí fue lesión y por despertar y por despertar también de Gustavo que empezó a tener goles y Gustavo Ramírez empezó a meter goles y a recuperar esa jerarquía que lo tenía como uno de los jugadores interesantes de la liga sea Pérez o sea Zúñiga ninguno de los dos puede brillar con el funcionamiento actual del equipo porque no se está generando el volumen de juego suficiente ni las llegadas no habría balones para los delanteros tendrías que empezar por recomponer el modo en el que llevas el balón hacia el área rival porque en estos momentos Morelia no lo tiene claro me parece que ya los equipos rivales están detectando hubo un momento en que Gael Acosta tiró dos o tres centros pero de repente decías caray ¿para qué lo tiras? no hay nadie en el área pero es porque es ya sistema es sistemático es sistemático pero alguien no está llegando ahí exactamente que es el centro delantero o la persona que se haga pero al final de esto y regresando prácticamente a lo que estábamos hablando a un inicio la desconcentración de Pérez genera que el partido que no era para ninguno de los dos era ligeramente mejor Morelia era mejor creo que ligeramente no ligeramente porque tampoco había llegadas e incluso los primeros diez minutos llegaron los dos equipos esa es otra situación o sea pero también esa jugada es porque Atlético Morelia o sea lo de Mario Trejo también fue una situación de desespero aguanta déjanos acomodamos y levanta las manos para acomodarnos porque Atlético Morelia pero es una jugada de trámite pero es una jugada de trámite no puedes aventarle el balón la media cara además la equivocación no está en tela de juicio ni siquiera le aventó el balón se quedó con el balón en las manos y se lo pegó con el si lo suelta si lo suelta a lo mejor en una de esas amonestan a Mario Trejo porque yo aventé mi saque de banda y me estorbó y él se interpuso en mi saque pero pero desde ahí vamos mal entonces también eso te viene hablando de que a lo mejor al interior del equipo hay algo porque también eso también es especular es especular pero también las cosas no han sido del todo claras entonces ¿por qué una reacción así en un juego así? al minuto 38 yo lo dedico a un tema individual más que colectivo a una desconcentración un error de un individuo que no sé si necesariamente tenga eso que reflejar alguna situación anómala o de molestia de él no creo no creo que no creo que sea de una situación a mí me parece que simple y sencillamente esto refleja que no se le dio la seriedad de vida al momento y si no le das la seriedad de vida al momento es porque estás desconcentrado lo cierto es que que sí puede haber relajación y falta de seriedad en la situación pero habría que ver las situaciones personales de Pérez a qué obedeció y bueno ojalá que pronto lo pongan ahí en la atención a medios para preguntar y ojo y ojo con esto Marco porque seguramente más de uno ya sea que pertenezca al club o una persona que pertenezca a la parte de la afición va a decir bueno y este trío de comunicadores qué demonios qué les embona es el líder general por qué están hablando porque Atlético Morelia porque Atlético Morelia tiene que ser un equipo que juegue bien que se guste y que gane porque esta afición no merece estar en esta categoría y yo lo voy a seguir exigiendo como aficionado y como periodista para ser campeón necesitas dar el extra que tiene que ver ese empaque de campeón pues por lo menos tienes que y va a ir la jornada nueve y no se le ha visto todavía a Morelia hubo un momento en el torneo donde ligó dos triunfos tres triunfos donde decías ah caray y jugando bien pero de repente avanzó el torneo te enfrentaste con otro tipo de rivales y ya no sostuviste esa performance entonces tienes que volverte a ganar ese campeón contra Zelaya les temblaron las piernas pero lo hemos hablado muchas veces ya de esto si el equipo no tiene regularidad es de los más goleados por muchos goles que meta no va a ser campeón si no tienes un hombre atrás fuerte en portería no vas a ser campeón si no tienes una defensa sólida no vas a ser campeón puedes tener una media y una delantera espectacular y meter 20 o 30 goles si te meten 28 o 29 de nada te sirve estaría fenómeno estaría fenómeno encontrar el testimonio de algún ex futbolista o porque luego algún jugador inactivo es difícil que se anima pero algún ex futbolista que te diga de qué manera un defensa sobre todo que te dé el testimonio de cómo te puede llegar a perjudicar la falta de seguridad que te transmite o te deja de transmitir el portero cuando uno tienes un portero que te haga sentir esa confianza tú imagínate el monarcas campeón no necesitas llegar a ese nivel por poner un ejemplo muy claro no necesitas llegar a ese nivel para saber que un portero que no tiene salida ya es desventaja lo que sentía Mario Ruiz que eran chavales cuando volteaban y veían a ver comiso o sea se despreocupaban ellos se dedicaban a jugar pero si afecta y si es necesario volteas y ves a Arana y dices no pero me refiero a que no es necesario que tengas que ir a preguntar hasta 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 no no para lo que se refiere Marcos la voz autorizada no es que lo que se refiere Marcos es que nadie te va a decir dentro del club ni al interior de la liga de expansión nadie va a hablar mal de Arana porque son profesionales son compañeros de la misma de la misma función si claro son códigos es tu compañero de trabajo al final aunque sea de otro equipo nadie va a hablar mal ni los de entrenadores ni los directivos nadie va a decir algo y hay otra situación desafortunadamente no se trata de que hable mal de él no que diga la verdad otra situación desafortunadamente para Arana cuando mejor jugaba se le hicieron y se estaba diciendo que ya había trabajado que trabajó sus no acuérdate que no dijo que fue con un coaching trabajó sus despejes trabajó muy bien la salida y trabajó también su técnica no no sí pero tampoco fue un cambio hoy volvemos a ver el mismo portero que vimos en la jornada uno de la es que es lo que hay es lo que nadie quiere entender por más de que trabaje no va a llegar a otro nivel es que esa es la parte que nadie entiende no tiene nivel para esta liga punto el chavo es afortunado por tener los papás que tiene pero hasta ahí pero también no tiene nivel también es son deportes y es una situación obviamente también de mucha habilidad puedes trabajar en ello sí pero no vas a desarrollar el torneo pasado demostró estar al nivel durante cinco o seis jornadas si no le tiraban al equipo a mitad del torneo durante cinco o seis jornadas porque el equipo el equipo lo hizo bien pero el equipo tuvo atajadas que salvaron puntos es una a mitad del torneo a mitad del torneo nada más ahora lo ha hecho mal y lleva dos partidos y en los dos he equivocado que estos errores no han ido al marcador directamente ha sido por fortuna pero fácilmente tanto en el duelo contra Pumas como ahora contra contra el equipo de Venados contra Venados yo te lo pregunto yo te lo pregunto Marco y a lo mejor se está exhibiendo solo y a lo mejor no 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 refleja o vamos a poner que no va a reflejar lo que piensa toda la afición pero tú que sé que tienes tantitos tintes rojí y amarillos cuando le atacan a Atletico Morelia te tiemblan los pies la verdad no no cuando le hacen disparos a Rana no te tiemblan los pies no ese equipo no me transmite nada no te está preguntando eso no si yo no siento nada pero tienes un pedacito de historia de lo que tú seas o sea hablando en el plan de aficionado no me voy a poner porque este equipo no me genera nada si en el plan de analista yo veo que los jugadores sufren cuando sus compañeros sufren Mario Trejo nos lo dijo en entrevista bueno no quiero hablar de la situación pero si nos acomoda si nos si nos pone un poco más cómodos pues es que hay a ciertos jugadores así dijo no dijo nombres claro pero regresar a lo mismo vaya y el discurso este no se trata de de Arana personas se trata de Arana portero portero y jugador nadie nadie se mete con Arana como persona seguramente es un tipo fantástico y chistoso y divertido a lo mejor en el interior del grupo serio no sabemos pero como futbolista deja mucho que desear para mí si ya si ya muchos de ustedes quieren seguirlo solapando y que a lo mejor si le traemos va a jugar mañana seguramente va a jugar mañana si el día de mañana le traen a comiso como entrenador particular o a quien tú quieras a cualquier otro portero particular para que el chiquito aprenda está bien pero el Atlético Morelia no es un equipo para estar apapachando a tus hijos mientras echas a perder el trabajo de los demás punto es un equipo profesional no puedes como si fuera el playmobil el juguete de mi papá y lo uso yo para jugar tú conoces la liga municipal de Morelia si claro ¿cuántos porteros hay hoy en la liga municipal de Morelia que trae nivel de Arana? ah no ahorita no sé la liga está parada y ya tiene mucho tiempo parada pero seguramente puedes encontrar un buen portero que al menos tenga cualidad y condiciones bueno vamos a ir más lejos te voy a cambiar el aspecto no nos quedemos en la liga municipal de Morelia vámonos al estado de Michoacán el portero de Aguacateros Joel Muñoz no que también se comió una pero ve que edad tiene que edad tiene Joel Muñoz pues por ahí tiene 22 chavito no es chavito no es pero tiene escuela eso es muy diferente tiene quien le pueda enseñar tiene quien le dé consejos y tiene quien lo pueda preparar esas son condiciones distintas no es lo mismo sabes cuál anda muy bien el de Cita Cuarón el de Cita Cuarón tuvo muy bien todo el torneo Brian hace mejor nombre ahorita lo recuerdo anduvo bárbaro o sea gente hay o sea es que no le das chance exactamente o sea de que hay hay y que puedes contratar de cualquier otro equipo de la liga de expansión puedes contratar al que tú quieras y va a ser mejor que Arana oye el portero de Cita Cuarón es bueno por eso él decía es el que yo decía pero a ver el problema no es ese el problema es que ni tú ni tú ni yo decidimos aquí el problema es que ya sabemos que es una imposición entonces el chavo va a estar en el equipo sí o sí y va a estar estorbando y quitándole un lugar a una promesa alguien que sí tenga el nivel la técnica la táctica las habilidades para ser un mejor portero cambio de página ahí está el tema del Atlético Morelia mañana hablamos otra vez bueno mañana que que esté otra vez Arana el miércoles ya tendrá su resumen hablando otra vez ya no diré nada porque cada vez que hablo hay que vender periódicos hay que vender periódicos para la gente que estaba preguntando el partido de mañana del Morelia es a las cinco de la tarde en Zacatecas habrá transmisión por la señal de marca claro lo podrán seguir por supuesto aquí en la sala vamos a tener nuestras cervezas canario no 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 van a llegar mañana todavía pero próximamente vamos a tener las cervezas canario en la sala no me emociono todavía eso es hasta mañana los invito mañana en punto de las cinco de la tarde cerramos el análisis con el partido que ya puso en marcha la jornada número diez y arrancó el lunes la jornada número diez raro pero es por la fecha FIFA yo creo van a parar los equipos o quizá por el tema de que el preolímpico es en Guadalajara y estos dos equipos son de ahí puede ser Leones Negros jugó en el estadio Jalisco no lo sé juegan empieza el dieciocho puede ser entonces pues el equipo de Leones Negros fue anfitrión del Tepatitlán que con gol del gordo Márquez se quedó con el triunfo cuatro puntos a la bolsa del equipo de Paco Ramírez que anda on fire otra vez ha reencontrado la brújula el orden defensivo y aprovechado las que ha tenido hoy con un disparo lejanísimo de tiro libre que ya me dirá José Manuel si esa la paraba Arana o no 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 la paraba Luis Márquez pone a favor al conjunto del Tepatitlán en ya el arranque de la jornada número diez esto se jugó hace unos instantes muchachos y acá ya tienes el resumen no 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 digo definitivamente no no creo que parar Arana se disparó tampoco este pero porque aparte aquí déjalo en paz no 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 porque aparte aquí se ve como el portero ahorita vamos a ver una toma del gol aquí se ve como el portero hace su recorrido y ni así alcanza a llegar que ahí no me explico que ahí no me explico entonces la sí pero no me explico la barrera entonces para qué se pone ah no pues es que todos se pueden voltear no por eso es que es a lo que va y hasta los mejores se equivocan ahí vemos a Cristiano Ronaldo yo le doy el mérito no 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 así la intentó pero sí yo creo que sí es un error del portero que pese a que la barrera está muy mal colocada ni es más ni la distingo la barrera el portero ha sido un par de zancadas sí sí y yo creo que lo sorprende de más yo creo que a lo mejor esperaba el disparo por arriba aquí en esta toma uno uno dos parecía que nunca se acababa esa portería sí no la colocó muy bien el Gordo Márquez creo que la responsabilidad de la barrera ahí está el fecejo con el vaquerito Morales mira otro que jugó en el Morelia en aquella época de Pablo Hoy como presidente el gol fue temprano imagínate cómo le fue en esa época el Gordo que la andaba pegando de todos lados iba a ser otro golazo Jorge Hernández el portero sí está gordito el gordito Márquez pero pues está está el quilataje de fútbol lleva ya tres goles en el torneo y está ayudando mucho al Tepatitlán que sostuvo la victoria es difícil para Leones Negros ya lo decías ser contundente a pesar de que tuvo un par de opciones pero el equipo que llevó claramente como lo marca el resumen del dominio fue Tepatitlán desde la costa que terminó realmente no sé que pueda ser Dávalos ahí en con este equipo de Leones Negros a veces es lo mejor de pronto es que sí de repente ya no encontraron la fórmula es que ya no funcionan las formas ya no encontraron la fórmula ya estoy seguro que Dávalos ya intentó defender intentó atacar intentó abrirse intentó hacer jugar distinto de local y de visitante yo creo que este ha pues intentado de todo pero no le han resultado las cosas cuando tus defensas terminan siendo los goleadores tus delanteros terminan salvando terminan salvándole la raya pues quiere decir que algo no está funcionando está canijo ¿no? sí falta trabajo ahí de media cancha para atrás bueno y no nada más en la forma de defenderse porque tampoco no mete muchos goles el equipo luego hay veces que solo los equipos necesitan otro otros aires bueno pues vamos a revisar la tabla general ya para despedirnos gracias por acompañarnos así quedó la tabla general por ahí la tenemos gráfico por ahí por ahí se va a salir ahorita bueno antes los partidos si les parece nos anticipamos claro desde el gráfico dos por ahí más o menos ahí está esos son los partidos de mañana mira Mineros recibe a Morelia punto de las 5 de la tarde va a ser buen partido va a ser buen partido me parece que no lo sé tiene tiene me va a decepcionar en los últimos duelos no no pero va a ser buen partido porque Mineros también es abierto también es medio gitano de pronto te ataca bien como defiende mal o de pronto defiende muy bien y ataca muy mal pero me parece que que va a ser un buen partido entretenido no me animo a dar un ganador pero sí sí pongo la balanza un poquito a favor de Mineros de Mineros no yo creo que a pesar de que Mineros es más fuerte en la localía creo que Atlético Morelia sí sigue siendo mejor equipo que Mineros a pesar del mal momento que viven en este momento bueno pues Venados recibe a Cancún Venados que lleva siete empates en el campeonato ah Cancún ganó y Cancún ganó el partido pasado con gol de Chuletita puede que se ponga bueno no puede que se ponga bueno clásico de la península clásico de la península me late para otro empate yo voy ahí con Cancún con Cancún apoyo a José Manuel apoyas a José Manuel buena vibra para el Chaco Jiménez desde acá en Villahermosa el campeón se presenta otro y ahí te va otro perdón en el partido pasado otro si Chaco Jiménez vuelve a caer en una racha similar yo creo que también podrían empezar a a despedirlo al final del torneo lo que pasa es que bueno tampoco le costó trabajo el inicio pero ahí va a estar retomando un poquito como que está sacando la cabeza del agua pero es que ese es el problema de las bondades dos partidos y ya salvaste el torneo habrá que esperar a ver venados bueno Pumas Tabasco perdón recibe a Tampico este duelo va a estar parejo yo no me atrevería a dar algún yo si voy con la jaiba del buen momento de la jaiba hoy andamos conectados José Manuel vamos con la jaiba bueno pasamos a los partidos del miércoles ahí en el gráfico 3 Celaya vamos a ver si se recupera después del tropiezo de la semana anterior de Tampico y Dorados que sigue sin dar el dodo de pecho ni lo dará creo que ni lo dará y Celaya no tiene la mesa puesta para regresar la senda de la victoria si 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 corre caminos con el debut de Ibert Ruiz recibe a Tlaxcala pues también es un rival que si lo sabes trabajar le puedes ganar el equipo de Tlaxcala que también está apto para darte una sorpresa puede ser que y las ha dado y las ha dado yo creo yo me voy con Tlaxcala yo me voy también contigo Sergio Tlaxcala te digo estamos conectados Cimarrona está Patío el único invicto del campeonato el equipo sonorense quinto lugar de la clasificación recibe al filial de Chivas que está ahí cerquita del Morelia en lo más alto de la tabla esto va a estar bueno creo que aquí vamos a discernir para partido de la jornada si definitivo va a ser un muy buen partido dos estilos muy diferentes un tapatío más abierto que le gusta atacar por las bandas que gusta de pronto de tener mucho control del balón y pasearlo un Cimarrones que de pronto con contragolpes te mata te rompe mucho los circuitos te corta espacios va a estar interesante pero yo me voy con tapatío te dije me quedo con Cimarrones y cierra la jornada del Atlante que recibe al Alebrijes de Oaxaca que ya se ha reencontrado con el triunfo pero que sigue defendiendo muy mal el equipo del Pipi Laviches que sigue sin reaparecer después de la lesión ya son varios partidos que no ha visto acción creo que el Atlante está para golear para golear porque el Alebrijes no sabe defender caray iba a decir lo mismo yo creo que este partido va a ser de cuatro es que el Atlante te da una buena y una mala dos buenas y una mala pero es que pero es que Alebrijes se sabe acomodar para que le hagas daño o sea se pone a pechito yo voy fíjate bien yo voy a Alebrijes me voy a arriesgar me late cacahuate vámonos a la tabla general ya para cerrar ahora si el programa la tabla general esta después de nueve jornadas aquí ojo que el Tapatío ha dado un salto ya en primer lugar está el Atlético Morelia con dieciocho unidades mismas que el Tapatío mejor diferencia de goles para la escuadra michoacana el Celaya viene un peldaño detrás en tercer lugar con diecisiete puntos ahí ya se trepó Tepatitlán con la victoria de hoy que el de trece llegó a diecisiete nada más que por diferencia de goles está en cuarto lugar empatado en segundo lugar con Celaya mira el Tepa y mira el Tapatío quién lo diría entre los cuatro primeros de este par de equipos de Jalisco con mucha gente joven el Atlante ahora mismo es quinto entonces con quince Cimarrones sexto con quince Pumas Tabasco y después Tampico Madero en séptimo en octavo y noveno lugar y ya en la parte o en la segunda parte de la tabla Mineros que con un triunfo se puede pegar entre los primeros ahí radica la importancia del partido de mañana para ellos Alebrijes que también si en una de esas sorprenden contra el Atlante se pone entre los primeros cuatro o cinco eso te da el torneo después viene Cancún Tlaxcala Venados que son con siete empates está ahí metido Dorados Correcaminos y Leones Negros ninguno ninguno está lejos de llegar a ese repechaje no, ninguno está eliminado están Leones está a dos puntos a un partido no, pues a dos puntos de de Tlaxcala que es el número doce para calificar se va a doce puntos en un partido de Leones Negros y están están arriba de los de de clasificación ahora mismo en el último lugar podrías aspirar al campeonato si esto fuera un formato europeo así las cosas tres partidos nada más en una de esas ganas dos de visitante uno de local y lo diste vuelta pues así las cosas en este maravilloso y único mundo de liga expansión del fútbol mexicano general pero fíjate que nosotros estábamos aburguesados en Morelia teníamos mucha primera división veíamos estas situaciones de lejos y ahora pues nos estamos dando un baño de realidad cuánto tiempo habrá que ser pacientes no hay no hay ninguna garantía de que haya primera división pronto eso se tendrá por ahí en una de esas llega la piedad del próximo torneo y y capaz que la primera llega por otro lado ¿no? por supuesto el Michoacán FC en dos mil veinticuatro ja promesas que esos cosas nos vamos José Manuel gracias cuídense mucho oye ¿qué pasó? no te gustó como tapó a Arana ¿verdad? yo ya no voy a hablar de Arana Román nos vemos mañana hablamos mañana hablamos mañana en la sala ahí se lo quedan ¿te vienes a la sala? no puedo caray lástima gracias pero ahí me recuerdan con el primer gol Juan Carlos López Giovanni oye por cierto ¿dónde te cortaste la melena? donde van los cracks donde van los cracks ya me lo iban a pintar de azul cabrón ¿escuadrón qué? ¿qué dije? ya me lo iban a avísenme es con el escuadrón doscientos uno escuadrón doscientos uno con el buen Ronaldo y compañía con el Ronald nos vamos gracias esto fue Cos en Expansión muy buenas noches hasta mañana recopilar todas las voces reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación somos un equipo conformado por fotógrafos reporteros escritores editores y camarógrafos en Facebook nuestros alcances están cerca de los 500 mil usuarios mensuales sin invertir un solo peso totalmente orgánico colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán así es eso es Ecos del Quinceo